Yo creo que la comida típica mexicana que más me gusta es el mole rojo, sin dudas el pozole, el pozole, el pozole, el pozole y los tacos, son los tacos, pues podría ser los chilaquiles o la torta de tamala, las enchiladas, las enchiladas, los chiles en hogada. Gracias por ver el video.